Dios alumbra el paso dedicado a la vida y me muestra el canto, es la luz que ilumina es en retirada que el amor ilumina y entona un mensaje junto a la morga mía es un sueño que no ha de callar lo sentimos por la libertad se despiden queridos compañeros nuestra morga que clara y mensajera deja un hondo sentir en este pueblo y el paloma ofreciendo su pureza el deseo se viste de hermosura y el morguito en brillante colorido cuando emprende esta noble retirada cuando siente el sabor de desencanto oye el adiós de nuestras voces blancas que tienen eco dulce de ilusión oye el adiós de nuestras voces blancas que tienen eco dulce de ilusión pues tu paloma despliega sus alas y ya se marchan con viva emoción pues tu paloma despliega sus alas y ya se marchan con viva emoción la morga ha recogido una paloma que ha señalado ser nuestra misión la morga ha recogido una paloma que ha señalado ser nuestra misión formar ideas en unión al hombre sembrando un canto pacificador formar ideas en unión al hombre sembrando un canto pacificador esto es hacer carnaval esto no es salir a criticar a una persona y decir yo soy murguista gracias, gracias